Soledad Soledad es tan tierna como la amapola Que vivió siempre en el trigo solar Hola, buenas tardes. Soy Padre Adán, soy parroco de María Reina Y hoy quiero grabar ese mensaje para los antiguos novios de hace 50 años de Ana y Miguel Por sus 50 años les felicito y les invito a nuestra parroquia Hola, un saludo desde aquí de la ciudad de Cali Estamos con Isabela Que los quiere mucho, que los extraña mucho Saludes Andrés, Marianita, todos los que están allá Hoy disfrutando con los abuelos Felicitaciones a 50 años Isabela, 50 años Saluda a la abuela y a la abuela Hola abuelos Dios los bendiga, los queremos mucho Chao, chao, saludos de todos desde aquí de Cali Chao Chao Hola, Anita, ¿cómo están? Quiero desearles unos felices 50 años, sus bodas de oro Espero la pasen muy bien, saludos a toda la familia Espero que estén muy bien acompañados de sus hijos, sus nietos De todas las personas que han sido a este largo camino Una compañía para ustedes Espero verlos pronto Felices, por la ciudad de Cali Soledad es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Por entre los matorrales hay mi soledad Soledad es criatura Muy especial para mi tía Anita y para Miguelito Queremos desearles mucha felicidad en esta ocasión tan especial Y que cumplan muchos más años juntos Felicidades Besitos, abrazos, los queremos Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Hola Miguel, feliz aniversario, aquí un brindis por ustedes Cheers Que Dios siga bendiciendo este hogar tan lindo que tienen Y ustedes sigan adelante con buena salud, felicidad Les deseamos un gran abrazo a Chris de Australia Y estábamos recordando el día de su matrimonio Cuando le cantábamos Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Le decía yo a Néstor, no se fueron para Barranquilla Se fueron para Onda Pero no importa La canción era la que valía En todo caso Sigan adelante Que Dios siga bendiciendo a esa familia Que Dios permita que sigan disfrutando de sus hijos y nietos Con mucha salud Bendición Anita y Miguelito Un abrazo, un abrazo muy fuerte Muy sincero Y con la alegría de estar compartiendo con ustedes La celebración de estos 50 años Que son un ejemplo Que nos ayuda a seguir adelante A que una familia se construye con amor, con paciencia, con el tiempo Y sobre todo en compañía de Dios Entonces es ahora lo que he encontrado más importante Mi abrazo, mi beso, mi... en fin Todo mi amor para ustedes En este momento Y háganlo extensivo a la familia A todos sus hijos y nietos Y esperamos Podernos celebrar Dentro de los otros 50 años Con muchos, 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 muchos también Eh... ¡Chis! Un brindis para ustedes Desde aquí, desde Australia Que digno de admiración Come queso y come pan Y toma trago de ron Come queso y come pan Y toma trago de ron Hola, Anita y Miguel En este día tan especial de cumplir 50 años de casados Les mando una felicitaciones Que lo sigan cumpliendo otros 50 Feliz día Y abrazos Felicidades, que la pasen súper rico Y muchas bendiciones Un mosquito le gritaba Me está pisando una mano Y un mosquito le gritaba Me está pisando una mano Se va al Caimán, se va al Caimán Miguelito y Anita Unos felices Universario Que cumpla El... Sean muy felices Y... Muchas felicidades En su... En su... Universario Perfecto, bueno Anita y Miguelito Muchas felicidades En el día de su Universario De San Pedro San Pablo Jejeje Y que sea muy feliz Y que esté contenta Y sigan así como vamos Y Anita Que sigamos así Los días Los días de San Pedro De San Pablo Que vemos a todos Que así estamos Buenos y sanos Anita y Miguel Los queremos mucho, mucho Con el alma Jajaja Todas Todos, todos, todos De corazón De corazón Que sigan así como van Todos lindos y todos bellinos Y le pregunto la hora Se va al Caimán, se va al Caimán Se va pa' la Marranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va al Caimán Se va pa' la Marranquilla Una vieja y un viejito Se va a la Marranquilla Nos han enseñado Un Una Una Felicidad De ejemplo Y compartido Y he compartido Con ustedes Y con toda nuestra familia Gracias Quiero decirles también A ustedes, Ana María Y Miguel Felicitarlos En estas bodas de oro Desde acá Nosotros Sentimos contentos Porque Hemos compartido A lo largo de esto Ser compadres Ser tíos Y estar siempre con nosotros En todos los momentos Saludo especial allá Para Leonardo Su esposa La familia La niña Miguel Alberto También la familia Y para Felipe Y que ellos Se sienten orgullosos De tener Unos papás Y una familia Como la de ustedes De verdad Mil felicidades Y desde acá Les queremos decir Que los siga Cumpliendo Y muchos años Más de vida ¡Felicitaciones! Este amor Apasionado Andante y Miguel Estoy aquí en la parroquia Espero que les traiga Varios recuerdos Y les quiero decir Que los amo con todo el corazón Les deseo lo mejor Y gracias por las enseñanzas Y la protección que me han dado De todo corazón Los amo mucho Y que tengan un feliz aniversario Les quiero mucho Anda todo Alborotado Por volver Voy camino A la locura Y aunque todo Me tortura Sé querer Nos dejamos Hace tiempo Pero se llegó El momento De perder Tú tenías Mucha razón Le hago caso Al corazón Y me muero Por volver Y volver 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 Unos 30 segunditos Para saludarlos Y decirles que los quiero mucho Y los felicito Por este aniversario Número 50 Eso demuestra mucho amor Paciencia, tolerancia Y dedicación En su relación Que mi Dios los bendiga Por muchos años más Y los mantenga juntitos Un abrazo enorme Y un besito también Chao A Miguel A Anita A parte de mi mamá Y de mi parte Los queremos felicitar Por sus cinco años de matrimonio Les deseamos que sigan muchos, muchos, muchos años más Que sigan siendo Estas maravillosas personas que son Les mandamos un fuerte abrazo Muchas saludos Adiós Chao 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 Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero... ...de oro Ese es un hecho especial y maravilloso Felicitaciones, Miguelito y Anita Espero que puedan cumplirlos de diamante O más Un abrazo muy cordial Y muy cariñoso para los dos Estoy seguro que ninguno de los dos Va a decir como un amigo mío Quiero enviudar, aunque yo sea el muerto Un abrazo más Y felicidades Buenas tardes a todos Hoy es un día muy especial Doña Señora Ana María y Don Miguelito En este grandioso día de celebración De sus bodas de oro Les expreso mi más profundo sentimiento De admiración y de respeto Me da mucha felicidad y agradezco a Dios Por permitir que esta linda pareja Haga parte de nuestras vidas Gracias por su amor incondicional Ustedes son un gran ejemplo de amor Gracias por su sabiduría Gracias por ser tan amables Los felicito porque han sabido llevar un hogar Con principios y valores Me siento muy orgullosa de tenerlos Como abuelos de mi abuelita Suegros de mi hija Y les doy muchas gracias Gracias por existir Dios los siga bendiciendo con salud Con tranquilidad y mucho amor Reciban de mí un abrazo Todo lleno de mucha, mucha gratitud Y de mucho amor Los quiero mucho Hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Buenos días Aquí estamos hoy Queriendolos enviar Enviar un mensajito Saludándolos Sabemos que van a estar En estos días de aniversario Entonces Queremos primero Ante todo Felicitarlos Decirles que Ustedes son un ejemplo Para la familia Sus hijitos Sus nietos Para todos Un millón de bendiciones Han sido muchos años Que me imagino Que no han sido fáciles Pero Los han sabido superar Entonces Les deseamos Un feliz aniversario Y muchísimos años Y muchísimos años más de vida Juntitos Y apoyando A sus hijos Y nietos hermosos Un millón de bendiciones Y un abrazo gigante Para los dos Anitta Miguel Para desearles Un feliz Bodas de oro De verdad Ha sido un ejemplo Para todos nosotros Estos años Que conformamos Que conformaste Una familia muy bonita Que sé que no es fácil Porque la vida es Como uno pueda Solucionarla Pero Ustedes la han sabido llevar Y han llegado A esta distancia De verdad Los felicitamos Que Dios Los siga bendiciendo Los siga Llenando de amor Y fraternidad En su casa En su familia Con sus hijos Sus nietos Que ojalá Ese día 29 de junio Sea el día Más especial De sus vidas Recordando Hace 50 años Un abrazo Los queremos mucho Y que sigan Unidos Hasta que la muerte Les separa Como dice mi Diosito Un abrazo Los queremos Hola desde el otro lado Del mundo Anita y Miguel Hoy Los estamos recordando En vuestros 50 años De aniversario Para que celebren En familia Y este video Les traiga Muchos recuerdos Felicidades Y amor Otra vez Les deseamos Un feliz día En tu aniversario Y que disfruten Las celebraciones Y este video Gracias Chao Hola Miguel ¿Cómo están? Para saludarlos En este matrimonio En esta fecha Tan importante Para ustedes Y para nosotros 50 años De matrimonio Que reciban Muchas bendiciones De Dios Muchas bendiciones De salud De bienestar Y con la familia Saludes a Leonardo Saludes a Beto Saludes a Andrés Y a toda la familia A los nietos A todos A todos Los recordamos mucho Muchas felicidades Y que reciban Bendiciones cada día Que me ilumina Que me ilumina Que me ilumina Que me ilumina Queremos desearles Un feliz aniversario Que la pasen Muy contentos Que sigan siendo Los padres Y abuelos Discepcionales Les queremos desear Unas felices Bodas de oro Que tengan Unos siguientes años Igualmente llenos Rodeados de mucha alegría Mucha gente Que los ama Y que los quiere Y saludos Los de Montaña Saludos Besos Para saludarlos Para desearles Un feliz 50 años De matrimonio Que Dios los bendiga Que ojalá cumplan Otros 50 años más Ustedes nos han educado Muy bien Hemos aprendido Muchas cosas Y ustedes Ustedes son muy jóvenes Aún Los queremos mucho Sigan adelante Sigan así Los queremos mucho No sabríamos No sabría que hacer Sin ustedes Tus ojos Y esos ojazos Hola Felicitaciones Hola Para 50 años Y tú y Vita Para desearles Una Una feliz Feliz aniversario De los 50 años De casados Esperamos que Sigan así De saludables Y que Dios Los siga Protegiendo Por muchos años Por muchos años más Esperamos verlos pronto Ojalá Todo salga bien Y con deseos De ir a abrazarlos Y felicitarlos Y felicitarlos Desde aquí Les mandamos muchas Felicitaciones Y muchos abrazos Que sigan así De sanos Y saludables Y esperamos que Y esperamos que Que todo salga bien Que todo salga bien Y pronto Poderos ver Entonces Un feliz día Adiós Felicitaciones Abrazos Abrazos Besitos Gracias por todo Hasta pronto Hola bonitos Me comentaron A nosotros A Niva A Mariana Y a mí Que nos han quedado Bien Educadamente Ustedes son Una familia Muy bonita Que espero Que se sigue Grandando A lo largo Del tiempo Que se sigan Amando Como se aman Y bueno Les haces Muchas bendiciones Y que El Señor Les siga Queremos felicitarlos Porque han logrado Una unión Durante 50 años Que es realmente Algo de admirar Y Esperamos Que la pasen Muy rico En este día Y los amamos Mucho Hola bonitos Estoy supremamente Orgulloso De ese matrimonio Bien llevado Estoy muy feliz Y contento Siempre los pienso Y sigo sus pasos Me emociona Tenerlos Como padres Siente que los amamos Mucho Y que siempre Estarán En nuestros corazones Estoy muy feliz De que cumplan 50 años Espero que sean Muchos Muchos más Hacen una linda Y hermosa pareja Los amo Los amo Los amamos Son hermosos Besitos Chao Saludos De Rocky Y Angel Y Angélica Angélica Está con nosotros Desoportunadamente Tuvo que hacer Unas vuelticas Pero Los piensa mucho De verdad Que los piensa En las luces Unas vueltas Son las luces El peoso Son las luces De verdad